Música Traigo cosquillas para trocar por el aburrimiento que tienes ahí Traigo una idea para cambiar por ese capricho que no sabe oír Vengo a trocarte una sonrisa por esa ira que se esconde allí Vengo a trocarte ese mal sueño por un buen día para reír Trueque, 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 que estoy aquí Trueque, 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 que ya llegué Si te preguntas quién soy yo, soy un duende que vive en ti En mi saco está la opción que quieras elegir La risa, el llanto, el grito, el canto, la paz y la ira Pero solo puedes tú decidir ¿Qué quieres? Trueque, 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 que trueque, trueque, que estoy aquí Trueque, 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 que ya llegué Traigo un silencio para cambiarte por las palabras que no debas decir Trueque, 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 que ya llegué Vengo a trocarte un gran abrazo por esa lágrima que corre allí Trueque, 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 que ya llegué Traigo un tesoro en mi saco se llama paz y te hará feliz Si me preguntas cuál es el secreto todo se trata de saber elegir Trueque, 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 que trueque, que trueque, que estoy aquí Trueque, 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 que trueque, que ya llegué Trueque, 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 que trueque, que estoy aquí Trueque, 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 que ya llegué Trueque, trueque, trueque Trueque, trueque, trueque Que ya me fui Gracias por ver el video.